Citroën reinventa su popular C3 con la cuarta generación para Europa y lo hace con un nuevo diseño como podéis ver ahora y lo convierte en un SUV o un crossover urbano. Es un coche un poquito más grande, es un coche con un interior completamente renovado y es un coche que se ofrecerá con versiones de combustión de gasolina pero también lo hará con este modelo de aquí, el EC3, una versión 100% eléctrica que llegará en 2024. ¡Os lo contamos! Y no solo es que sea el primer C3 eléctrico sino que además se ofrecerá por debajo de los 25.000 euros a los que habrá que restar los descuentos y las ayudas gubernamentales para dejarlo en un modelo realmente interesante en relación a su precio. El nuevo Citroën C3 ha sido diseñado para Europa utilizando la plataforma CMP Smart Card de la marca francesa, una plataforma nativa para vehículos eléctricos que ya se usan algunos C3 específicos para India y América del Sur, aunque con algunas adaptaciones para cumplir los requisitos europeos. Por lo tanto, aunque también habrá versiones de combustión de gasolina, se ha pensado para ser eléctrico desde el principio y no, no habrá diésel. Este es un modelo ligeramente más grande que el anterior, aunque muy poco. Mide 4,01 metros de largo, que son unos 2 centímetros más que el anterior. 1,75 de ancho y con 1,57 metros sí que es 9 centímetros más alto que la generación precedente. Por su parte, la distancia entre ejes de 2,54 metros es prácticamente la misma. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos la sensación de que es un coche más grande? Pues precisamente por eso, porque ahora es un SUV. ¿Y qué tienen los SUVs? Pues esa imagen un poquito más potente y en este coche se ve realzada, sobre todo, pues por unas líneas de cintura que hacen que parezca un coche más musculoso. Además, en términos estilísticos, vemos un fuerte cambio en esta nueva generación. Un cambio que se ve sobre todo aquí en el frontal, un frontal completamente nuevo y donde encontramos, por ejemplo, el nuevo logotipo de la marca francesa, así en grande, ovalado, con estas dos nuevas líneas del Chevron. Además, podemos encontrar un montón de detallitos, como por ejemplo, la parrilla esta que continúa con las líneas del logotipo o incluso lo podemos encontrar aquí abajo. Y también, dependiendo de la versión, pues cada modelo, como ya es habitual en Citroën, contará con sus propios toques estilísticos. Hay que destacar sus faros delanteros con un diseño muy vistoso, rompedor dentro del lenguaje de Citroën y equipados con tecnología LED ya desde el acabado base. Lo mismo ocurre con los pilotos traseros, con un esquema de luz completamente nuevo y también equipados con LED para mejorar la visibilidad. También equipa barras de techo que refuerzan su estampa de sub-crossover y un estilizado alerón en la parte trasera para ganar en dinamismo visual. El esquema de pintura bitono ya característico de Citroën también está presente en el nuevo C3. Además, puede personalizarse con la introducción de los color clips intercambiables en las esquinas inferiores delanteras y en el pilar trasero. En principio, y a falta de confirmación para España, habrá tres versiones para elegir, U, Plus y Max, con unos cinco paquetes de opciones predefinidos para cada una de ellas y con llantas que varían en tamaño y diseño hasta las 17 pulgadas. El bienestar del conductor y los acompañantes ha sido una de las prioridades a la hora de diseñar el habitáculo del nuevo Citroën C3. En general, es más espacioso en todas las cotas, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, así que veámoslo. Vamos con el interior y empezaremos por la postura de conducción, que me resulta bastante curiosa y eso no es que sea malo, pero lo primero que me ha llamado la atención es que tenemos un volante pequeño achatado por arriba, achatado por abajo y en posición bastante baja. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se parece mucho al iCockpit de Peugeot, pero en este caso os voy a decir que este sí que me gusta porque sí que veo el cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que está situado bastante por encima del volante y aunque lo sitúe en la posición más alta, como está ahora, es imposible. Tendría que ponerme así para que me lo tape. Es un cuadro de instrumentos bastante curioso porque no es que tengamos una pantalla aquí en el frente, sino que la pantalla está escondida aquí en el salpicadero y lo que hace es reflejarse en un cristal aquí delantero, entre el parabrisas y el propio salpicadero. Es una especie de head-up display, pero sin serlo en realidad. Y por lo demás os diré que tenemos unos asientos ultra confortables. Ya sabéis que Citroën está muy enfocada hacia el confort de marcha, tanto para los pasajeros como para el conductor. Y en este caso tenemos una postura de conducción muy cómoda y con unos asientos estupendos que eso sí recogen poquito la espalda. Por lo demás tenemos una postura de conducción, otra vez, disculparme por repetirme tanto, un poquito más alta. Y es que nos comentan que el asiento está regulado 13 centímetros más alto que el anterior para mejorar así la visibilidad de la carretera. Y lo cierto es que no hay carretera, pero el estudio lo vemos muy bien. El interior nos ha sorprendido para bien. Nos gusta la combinación de colores, materiales y la impresión general que ofrece. Con ese toque juvenil característico de Citroën encontramos materiales de tacto blando combinados con plásticos duros que, eso sí, quizás deberían estar un pelín mejor rematados. Ya veremos en el modelo final, ya que los vehículos que os mostramos son pre-serie. Según nos han contado, habrá tres niveles de equipamiento para el sistema de infoentretenimiento. Empezando por una pantalla bastante básica hasta llegar a esta de aquí, que es de 10,25 pulgadas y sería el tope de gama. Además, ofrece navegación conectada, o sea, en tiempo real. Sabremos en todo momento si hay un atasco delante, nos calcula la ruta. E incluso en esta versión 100% eléctrica, pues nos avisará de dónde están los cargadores más próximos. Por lo demás, muy pocos botones y eso no acaba de gustarnos porque hay que desviar bastante la vista, sobre todo para ir a los diferentes menús. Unos menús de fácil acceso, es muy entendible, pero en este aspecto sí que nos gusta tener aquí, por ejemplo, algunos widgets o accesos rápidos a diferentes funciones. Pero, pero, gracias Citroën, aquí abajo tenemos el climatizador que sí que va por botones o por teclas y, como ya sabéis, nos gusta mucho más y no hay que pasar por la pantalla. Bien hecho. En cuanto al equipamiento, no podemos pasar por alto los asientos Advanced Comfort disponibles desde el grado de equipamiento medio, que son realmente comodísimos. Y también tenemos un montón de propuestas como el climatizador, la cámara trasera, recubrimiento de cuero para el volante, carga inalámbrica para el teléfono o, como ya hemos comentado, la pantalla táctil de 10,25 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay y servicios conectados con la navegación, con tráfico en tiempo real. Vamos con las plazas traseras y, como veis, para entrar habrá que salvar un poquito este pilar, pero es una entrada más cómoda que en la anterior, porque como es un coche más alto, pues simplemente deslizas el pompis y ya estás sentado. Una vez dentro, como veis, bastante espacio, sorprendente incluso para personas altas como es mi caso, no tocan las rodillas y la altura del techo es muy buena. Como en las plazas delanteras, tenemos unos asientos ultra confortables, con un mullido estupendo, buena posición y sí que es verdad que se echa en falta un reposabrazos central. Pero, por lo demás, es un coche bastante útil aquí en la segunda fila, sobre todo para dos ocupantes, porque una vez te pasas a la plaza central, bueno, pensaba que sería peor, pero al no tener precisamente el reposabrazos, tenemos un respaldo bastante cómodo, como veis, la altura nunca será un problema. Eso sí, a la hora de situar los pies, pues tenemos un pequeño túnel de transmisión que molesta un poquito, pero no está nada mal. Tres personas irán justitas, pero lo cierto es que pueden ir. El volumen del maletero aumenta en 10 litros respecto al anterior y se queda ahora en 310 litros con la configuración de las cinco plazas. Vemos que es un maletero bastante cúbico, se puede aprovechar muy bien, pero no tiene, por ejemplo, un doble piso, porque aquí debajo, como mucho, podemos guardar el kit reparapinchazos. Podremos abatir los asientos traseros haciéndolo desde la segunda fila, como estoy haciéndolo ahora, de esta forma fácil o, incluso si sois un poquito grandes, pues desde el propio maletero. Y por cierto, la capacidad es la misma en las versiones de gasolina que en la eléctrica. Todo lo que habíais leído sobre el Citroën EC3, que se vende en otros mercados, como el sudamericano o el indio, no tiene nada que ver con este que llega a Europa. Allí ofrece una potencia de 57 caballos, muy al estilo del Dacia Spring. Sin embargo, el que llega a España está equipado con un motor eléctrico de 110 caballos, que ayudará a moverse mucho mejor por las grandes ciudades e incluso permitirá salir de ellas con total garantía. Lo mismo ocurre con la batería. La del EC3 europeo es de fosfato de hierro y litio y tiene una capacidad de 44 kWh, con la que consigue una autonomía, según el ciclo WLTP, de 320 km. Puede cargarse tanto en corriente alterna como en continua, hasta a una potencia máxima de 100 kW. Con la carga rápida se puede recuperar del 20 al 80% de la capacidad en sólo 25 minutos. Bueno, pues este ha sido el primer vistazo que le hemos echado a la nueva generación del Citroën C3. Un C3 que cambia por completo, como habéis podido ver, y la verdad es que a mí me ha gustado. Al principio me he llevado un pequeño shock al ver el coche en este formato sub-crossover, pero una vez superado ese trámite, lo cierto es que me parece un coche muy atractivo, tanto por fuera como por dentro. Además, como ya os he comentado, la versión eléctrica va a estar por debajo de los 25.000 euros con las ayudas que le podamos aplicar. Y ese es un precio realmente bueno para un vehículo eléctrico de ciudad, pero con posibilidad también de salir fuera de ella. Ahora queremos saber vuestra opinión. Ya sabéis, bajad a los comentarios y nos decís qué os ha parecido la cuarta generación del Citroën C3 en Europa. Os leemos, ¿eh?